¡Música! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, un gusto saludarlos, bienvenidos, ¿cómo están? Mire, la verdad es que a veces arrancar un programa es impresionante porque tenemos noticias que nos afectan a todos. Y en el fondo quiero yo utilizar una frase que realmente nos ha dado escalofríos a los bolivianos, porque creo que podemos decir todo, pero no sé si alegremente podemos decir cosas como estas. Existen grupos criminales en la asunta, organizaciones criminales en la asunta. Con colombianos se dijo también, ¿se da cuenta de lo que sería eso? O sea, ¿estaríamos siendo víctimas de los cárteles? ¿Sería que ya se han entrado bandas organizadas? Es decir, ¿tenemos ahí la posibilidad de volvernos una Tijuana? Es decir, esta frase podría, pero pues, desarmar toda una estructura de paz en Bolivia. O sea, decir hay grupos, no, son organizaciones criminales en la asunta, se nos ha parado los pelos a todos. Y ¿quién ha dicho esto? Lo ha dicho el ministro de gobierno, el señor Romero. Hablan de colombianos y eso creo que a todos nos asusta. ¿Dónde están los cárteles más importantes del mundo? En Colombia, ¿qué sucede con un país que tiene narcotraficantes colombianos como organizaciones criminales en su país? Se convierte, por supuesto, en México, Tijuana y todo lo que eso significa. Muerte, muerte de periodistas, muerte de gente, tráfico de órdenes. ¡Ay! ¿Podemos hablar así tan fácil en la vida? Quiero el día de hoy, bueno, tenemos muchos invitados, pero la ciudad está bien convulsionada y están llegando poco a poco. Pero quiero dar la más cordial bienvenida a Omar Durán, un amigo ya del programa, que ha estado acompañando a la gente de ADEPCOCA e inclusive representando como abogado a algunos dirigentes, como por ejemplo fue de la Asunta, actualmente es de... Está abogado, Big Bay Poma. Big Bay Poma, ¿de dónde es él? Él es de la Asunta. De la Asunta, ¿no es cierto? Yo los he visitado allá en ADEPCOCA, me he sentado y he conversado con Viva y he conversado contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Verónica, un saludo a ti y a toda la población. Bueno, tan preocupado como tú, ¿no? Pero como tú decías, esto ya lo habíamos visto venirse, que son problemas escalonados, que se van a ir viniendo más adelante el día a día, ¿no? Entonces es una situación preocupante, comparto tu preocupación, pero creo que hay que desarrollar los temas de acuerdo también a la realidad nacional. Sí, pero tenemos que ser muy cautos con lo que se está hablando, porque de verdad a mí me asusta. Yo creo que es como que un papá dentro de su casa diga, aquí tenemos ratas que nos están devorando. ¿De qué hijo va a dormir tranquilo? Pensando que hay ratas que nos están devorando. Bueno, entonces, se han organizado, ha habido un cabildo en Asunta. ¿Podemos ver la nota? ¿Me acompañas, por favor? Claro, por eso. Pero hermanos, no vamos a expulsar a la Fuerza de Tarea Conjunta. Y tampoco vamos a permitir a nuestros hermanos dirigentes, a nuestros hermanos Franklin Gutiérrez, que estén persiguiendo políticamente. Los cocaleros han reiterado su determinación de evitar la erradicación de cocales en el sector de la Asunta, a cual aseguran ser el cordón tradicional. Si nos quieren eliminar, que lo hagan, si tienen valor, si tienen coraje, que lo hagan, no tenemos ningún problema. Los productores de coca también han determinado permanecer en vigila y estado de emergencia en defensa de los cocales de los yungas. De la misma forma, el compañero Félix Santos, ejecutivo del Piel, es representante. Sí, se han organizado la gente de la Asunta. Explícame un poquito, ¿quiénes son la gente de la Asunta? Ellos tenían que estar acá, pero están en este instante marchando. Cuéntame, por favor, ¿qué es la Asunta? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Para la gente que del interior nos está viendo. Bueno, la Asunta es un sector ubicado en la parte de los yungas, se puede ingresar por el lado de Caranavi también, ¿no? Que la gran mayoría de la gente conoce Coroico, Caranavi y uno de los sectores. También por el otro sector de tanto los subyungas y los noryungas. Es un sector bastante organizado que tiene la gran cantidad de gente. Es un grupo de personas que tienen la coca ancestral, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 384, el Estado se convierte en protector de estas zonas ancestrales. Y hay tres tipos de zonas clasificadas por colores. La zona roja, la zona amarilla y la verde. Lamentablemente se ha visto en estos sectores que la gran mayoría, me animo a decir, más del 90% son zonas verdes, clasificadas y zonas que deben ser protegidas por el Estado. ¿Pero qué resulta? Resulta que la Asunta en un momento determinado por su gran mayoría de dirigentes han sido contestatarios al gobierno y han empezado con los concejales, con los alcaldes, han empezado de a poquito, de a poquito, de a poquito y hoy en día ya se han vuelto totalmente contestatarios al gobierno porque han visto muchas irregularidades. Entonces, hoy en día el gobierno ha agarrado y ha puesto mano dura allá y les han empezado a erradicar a todo el mundo sus cocales. A ver, cuando nosotros escuchamos que nuestro presidente es también presidente de las seis federaciones del trópico cochabambino, entonces, porque la gente tiende a pensar que todos los productores de coca son lo mismo. Aquí no. No. Una cosa son los cochabambinos y otra cosa son los yungueños, digamos así, ¿sí? Y los yungueños no se subalternizan de repente a las seis federaciones. Así es, no se, no acatan sus órdenes, no acatan ninguna de las sectores porque justamente la gente de los yungas, en su gran mayoría, ellos saben que la coca de los yungas ni siquiera es una coca de alta calidad para el narcotráfico, o para este tipo de drogas que hoy en día se venden en el mundo, y no así la coca del chapare. Entonces, ahí hay un descontento, porque la misma gente dicen, ¿por qué? Si mi coca sirve para la culicu, para hacer mates, para hacer refrescos o cualquier cosa, y la coca del chapare, que en su gran mayoría es coca destinada al narcotráfico, tiene una protección del gobierno, y nosotros que nuestra coca cumple la función ancestral, sin embargo, somos agredidos por el gobierno. Ese es el pensamiento del asunto. Es lo que siempre se dijo, la coca del chapare es una coca grande, más barata para poder comprar y pichar, es muy ácida y tiene mucho más alcaloide, que es ideal para el narcotráfico, para la droga. La coca de los yungas es pequeña, es menos amarga, ¿no es cierto? Es agradable. Hasta dulce, ¿no? Sí, media dulce, ¿no? Es pequeñita y no tiene tanto alcaloide como podría ser para los yungas. Entonces, aquí hay una contradicción extrema, porque, ¿me estás diciendo que la gente de allá no hace narcotráfico? Mire, yo creo que donde hay la forma de sobrevivir en cualquier sociedad, en cualquier grupo, va a existir, pero estamos hablando de minorías, va a existir, porque algo también ha encontrado alguna vez la FEC-CN, las fuerzas de marcelación. Entonces, ha habido lugares de los yungas, de alguna manera pues la pican y ven la forma, ¿no? Porque si para hacer, no sé, te voy a decir una ridícula, si para hacer un kilo necesitas dos bolsas de coca de chapare, para hacer un kilo necesitas seis bolsas de coca de los yungas. Así es. Así funciona, ¿no es cierto? Claro, la mayoría que necesitas es como una levadura mala y una levadura buena, ¿no? Como unos huevos chiquitos y unos huevos grandes, para hacer un queque necesitas dos huevos, pero para hacer un queque con estos otros huevos necesitas una muchísimo más grande. Correcto. O sea, muchísimos más huevos. Esa es la realidad, ¿no? Y si te das cuenta el control que hacen, por ejemplo, en los yungas, en los yungas el control que hacen para cuando entra gasolina, algún tipo de estupefaciente, que son las bases para... El control no es tan grande como en la parte del chapare, que lógicamente el chapare es mucho más extenso, tiene mayores rutas, tiene una ruta troncal totalmente asfaltada, Cochabamba-Santa Cruz, y muchas rutas anexas, porque la gente que conoce el chapare piensa que el chapare es solamente Cochabamba-Santa Cruz y se conecta a La Paz, ¿no? Es así. Puedes encontrar en el chapare zona de Puerto Villarreal, donde hay transporte en vehículos, en barcos, que la misma armada boliviana se encarga de llevar gasolina y algunos combustibles que son totalmente controlados aparentemente. Tengo acá invitado al coronel Marco Antonio Ibáñez, director de la FELCSE. No ha llegado al programa todavía. Tengo invitado y confirmado al viceministro Wilfredo Chávez, que anoche me dijo, voy a estar allá once y media. Son las doce del mediodía, estamos grabando el programa, y no ha llegado ninguno de los dos. Yo lamento mucho, porque pongo en mi mesa la posibilidad de que se haga un debate, de que cada quien exponga su punto de vista, pero ellos no llegan. Sin embargo, y a pesar de todo lo que tú me dices, que pareciera que tan bonito los yungas, no hay nada, todo está tranquilo, oye, tenemos muertos, ha habido policías que han fallecido. Aquí tengo la imagen, es dramática. Ayer he estado en San Pedro y se movilizaba toda la policía para sus restos. Es decir, es dramático lo que estamos viviendo. Es que no, no, no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, Verónica, te hablo ya en el ámbito, ya no como abogado, sino como militar. Claro, en luchar en una guerra tipo subversiva, como está pasando en los yungas, por ejemplo, hay una situación muy dramática que tiene que tomarse en cuenta. El mismo terreno tiene las condiciones como para que cualquier persona que haya tenido un poquito de entrenamiento militar, que es lo mismo con un poquito de entrenamiento militar, que haya hecho el servicio militar, tranquilamente puede mimetizarse con el terreno, aprovechar y hacer que el terreno sea un amigo. A mí me parece una exageración, una exageración marcada por parte del señor ministro y respeto a su opinión, lógicamente, de que hayan grupos colombianos. Lo digo por muchísimas razones. Los colombianos no llegan a Bolivia porque no conocen el terreno. El terreno de Colombia, de los lugares son totalmente distintos. Aquí son terrenos accidentados, allá son terrenos totalmente planos y de alguna manera sería muy difícil el ver y el creer que existan estas situaciones. Pero sí, lo que podría existir ante este tipo de situaciones, podría haber gente que tal vez demuestre el hecho de estar un poco mal en un momento determinado, que sean personas que no tengan la situación que les afecta tanto a su propia manera de ser, de estar en el lugar y de alguna manera estos temas hacen nomás que la gente haya generado un poco de bronca en el sector porque resulta que hoy en día en el Chapare, o perdón, en los Yungas, este lugar de la Junta es nomás un lugar que el gobierno le ha puesto mano dura para reivindicar lo que es los supuestos cocales excedentarios. Por fin le dio a alguien de la policía y eso era importantísimo. El coronel Marco Antonio Ibáñez me había garantizado que iba a estar acá, me dijo que inclusive perdió el avión y que estaba bajando, pero afortunadamente llegó el teniente Gary Castillo, Gary Castillo es el nombre del teniente. Teniente, ¿cuál es su cargo? Buenos días, bienvenidos de antemano a transmitir el saludo muy cordial de parte del señor Comandante General de la Policía Boliviana, mi General Alfonso Mendoza, asimismo de mi señor Director General de la Fuerza Especial, mi coronel Marco Antonio Ibáñez Oblitas, soy el teniente Gary Castillo Loaiza, oficial de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Alcoa Tráfico. Bueno, nosotros justo estábamos haciendo un preámbulo de lo que ha sido todo esto y yo decía, si no hay grupos organizados, como dice el ministro, si no hay grupos criminales, ¿por qué tenemos muertos? ¿Por qué tenemos heridos? ¿Por qué tengo esta imagen dramática de gente sangrando? ¿Y por qué hemos visto esta confrontación tan fuerte allá en los Yoncas? ¿Cuál es el argumento? Mire, en realidad, en los últimos días se han suscitado una serie de hechos que han desatado en el lamentable deceso de un camarada nuestro. En fecha 31 de julio de este año, el personal policial ha detectado fábricas de procesamiento de cocaína, asimismo en fecha 1 de agosto de este año también. Nuevamente, en el trabajo de racionalización y erradicación de cultivos de coca, han detectado nuevamente otra fábrica en el sector. O sea que el asunto está lleno de fábricas de cocaína. Existen fábricas que se han detectado en el trabajo de erradicación de coca y existe información de que existían algunas otras fábricas más. Es el motivo del cual se ha desplegado todo el operativo que ha... ¿A eso ha reaccionado la gente y ha disparado a los policías? Tenemos que marcar bien una línea. Tenemos el trabajo de la racionalización y erradicación de coca que está a cargo de los militares del Comando Estratégico Operacional. Y nosotros, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, estamos encargados específicamente del tema de la interdicción al narcotráfico. Sin embargo, nosotros coordinamos las acciones. El componente estratégico operacional, el Comando Estratégico Operacional, ha venido realizando trabajos ya descubiertos de esta situación y es que también nos ha alertado a nosotros. En esta situación, patrullas de un motor han ingresado al sector y han detectado, han destruido esas fábricas. Sin embargo, en todo este trabajo se ha logrado tomar conocimiento de que también existían otras fábricas más. Entonces, bueno, lamentablemente se ha tenido este tipo de desenlaces. ¿Usted cree que hay organizaciones criminales allá? Para que tengamos ocho personas que han sido víctimas de armas de fuego, que han esperado con una planificación y que tengamos cacharros de dinamita, tengamos armas de fuego, para que tengamos un muerto. Pero, ¿estamos hablando de una organización criminal definitivamente? Mi pregunta es si la organización criminal está a la cabeza del señor Franklin Gutiérrez. Eso es lo que yo quisiera entender. Recordemos que don Franklin Gutiérrez difícilmente se ha subalternizado al gobierno, a las otras organizaciones, ha creado su propia, a Decoca se ha fortalecido, en fin. Sabemos que estaba armando su partido político, el señor Franklin Gutiérrez, un hombre demasiado contestatario. ¿Será que está pagando un precio muy alto? Vamos a ver, el día de ayer han detenido a Franklin Gutiérrez. Veamos la nota, por favor. Mi persona no ha hecho daño a nadie, no he tratado mal a nadie. Lo único que he hecho es llegar a las comunidades, escucharles a mis hermanos, a mis hermanos, y si llegarían a detenerme, eso ya es un interés más político por parte del gobierno. De esta manera, el dirigente de los cocaleros, Franklin Gutiérrez, aseguraba no tener responsabilidad por lo ocurrido en la población del asunto. Según lo que informan, hay una mala manipulación por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde que se les ha ido entre ellos, y al último resulta ya acusando al uno, al otro, al que le ven ahí en el camino, o al que le ven ya lo acusan, y eso no podemos permitir. Minutos más tarde, llegaron hasta este sector efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales para detener al dirigente cocalero. Al igual que Franklin Gutiérrez, otros dirigentes de ADECCOCA fueron aprendidos. Pese a la posición de los productores cocaleros, Franklin Gutiérrez ha sido trasladado por los uniformados hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. No seman option face, no seman. ¡Corre, Cleod, Cleod! ¡No chugan, no chugan! ¡No, no! ¡No, siempre! ¡No, siempre! ¡Ay, Dios mío! Es tan duro ver todo esto en nuestro país, es tan doloroso pasar por esto. Bueno, aquí la lógica sería creer que don Franklin Gutiérrez es la cabeza de las organizaciones criminales en la asunta y el culpable o parte de los culpables que han asesinado a este joven que ha perdido la vida. Un joven, policía, imagínense un chacho joven como él con toda una vida por delante. Vamos a hablar de esto a la vuelta del programa. Estamos en compañía del teniente Gary Castillo, él es representante de la Félix CN y también con Omar Durán, abogado de los dirigentes de la asunta. Ya volvemos. Gracias por ver el video.